Música Su principal objetivo, conseguir a Toda Costa y Santa Elena. Música Te tienes que meter en la vida del señor Vicente Domínguez. Hasta que puedas averiguar dónde carajos tiene escondido el centelito. ¿Por qué voy a tu casa y no estás? Te voy a hacer la misma de antes. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!